hola hola mis queridas almitas de luz bienvenidos almitas saben que hoy les quería hacer una reflexión muy bonita porque todos estamos en procesos de sanación nuestras almitas y llamitas están atravesando noches oscuras y creo que lo más apropiado hoy es hacer una oración una oración del perdón así que quiero invitarlos a todos a que junten sus manitos a que hagamos esta oración tan linda así que juntemos nuestras manitos y digamos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén amén mi padre te amo dios nuestro padre mío creemos que estás aquí presente esperamos y te suplicamos humildemente que guíes esta oración ayúdanos a tener los mismos sentimientos de acogida y misericordia que tiene mi hermano jesús amado padre haz nuestro corazón semejante al tuyo para amar y perdonar a los demás como amas tú almitas a veces es muy fácil decir te perdono o pensarlo sin embargo a veces las palabras no van acompañadas por la actitud y cuántas veces por formalismo le decimos a las personas que las perdonamos pero por dentro llevamos esa espinita no nos es fácil perdonar de corazón no nos es fácil querer de corazón aquella persona que nos ha ofendido y actuamos así guardamos ese rencorcillo incluso a veces sentimos deseos de vengarnos empezamos a criticar por dentro a la persona pensamos que él o ella es quien tiene los problemas es que es antipático no tiene sentido del humor él o ella tuvo la culpa pero eso sí yo tenía buenas intenciones yo soy buena gente yo siempre hago las cosas bien pero no nos damos cuenta almitas que en el fondo estamos equivocados y que los equivocados somos nosotros nos damos cuenta de que la vida que tenemos es mucho más grande que a veces nosotros somos los que tenemos el gran problema y si y es verdad que nadie es perfecto y en nosotros siempre encontraremos problemas y debilidades pero también es verdad que muchas veces están en nuestro corazón una vez mi hermano jesús dijo lo malo viene del interior del hombre y sin duda que muchos problemas se solucionarían si antes de juzgar a la persona examinamos nuestro interior y buscamos el problema dentro de nosotros entonces pidámosle a nuestro padre dios mi querido padre te pedimos perdón por hoy por las veces que no hemos sabido perdonar cuando tú no tienes límites al perdonarnos y te pedimos que nos ayudes a comprender nuestras debilidades danos un corazón grande danos un corazón bondadoso que nunca ofendamos a nadie ofendamos a nadie o por lo menos que lo intentemos procuremos no hacerlo y que todos puedan recibir tu consuelo a través de nosotros danos padre unos ojos misericordiosos danos una lengua que siempre hable bien de los demás y que no salga de nosotros palabras duras danos la gracia de tener ese corazón tuyo porque solamente el amor de dios nos permite vivir así y ser así como pues hay mitas personas capaces de perdonar siempre de dar siempre confianza porque estamos llenos de fe en dios capaces de infundir siempre esperanza porque estamos llenos de esperanza en dios personas que saben soportar con paciencia toda situación personas que llevamos con paciencia esta unión de llamas gemelas y todo el peso de este proceso entonces perdonemos al mitas perdonar es vivir la caridad aunque se oponga a nuestros sentimientos perdonemos y a veces se oponga a nuestras pasiones si a veces sucede y yo sé que cuesta pero esa es la única y la mejor manera de manifestar nuestra correspondencia al amor de dios el perdón es una manera de vivir muy creyente es muy necesaria sobre todo en este mundo donde reina el odio la venganza la desesperación así que invitemos el amor misericordioso de dios a nuestra propia vida y pidámosle a nuestro padre pidámosle a nuestro padre nuestro lo que podemos llegar a hacer si dejamos actuar su gracia porque cuando dejamos actuar la gracia de dios en nuestras vidas almitas eso es impresionante nos convierte en personas magníficas porque perdonar es un desafío y sin la gracia de dios y sin el amor de dios pues se nos hace un poquito difícil así que almitas yo los quiero invitar a que abramos ese corazoncito hoy abrámonos al perdón liberémonos liberemos arrepentimientos liberemos culpas liberemos pensamientos liberemos pensamientos liberemos nos liberémonos almitas así que les quiero compartir esta bendición de dios a través de esta oración para que él nos unja a cada uno de nosotros esta noche y mañana nos sintamos maravillosos mañana sintamos ese amor hay ese amor así llenito 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 de amor como si nuestra llamita nos estuviera dando un beso en la boca imagínense un corazón así llenito de amor así que almitas los quiero mucho y les quería compartir esta linda oración reflexión bendiciones gracias